Para ti, mi querido Leo de la vida y la mag Ay, que nomás te las pasas pujando, pujando, pujando en el baño Jalando los pedacitos de papel del baño de Mekele o no Mekele Pero ya, deja de estarte complicando, mi Leo Agárrate de esas cosas buenas que te viene como en el departamento de salchichonería Órale, coquetón Número 501, el que sigue Número 502, ¡guau! El que comparte y reparte se lleva la mejor parte Así es que vas a estar aplicando la ley de la atracción con todas las muchachonas a tu alrededor Y los hombres aplaudiéndote, mi querida Leona Así es que en esta semana vas a andar muy chinchabluón y muy carismático Así es que echarle ganas en el amor ¡Mi querido Leo!